¡Ey! Hoy es la Champions El camino más duro Sin duda, ¿no? De los tres que tenemos que recorrer, ¿no? Como son la Liga, la Copa Y evidentemente esta Copa Europa hasta Champions Es el camino más duro Y de momento, pues bueno Tenemos a un rival que es el Liverpool Que, bueno, pues nos podría haber tocado un rival más fácil Es verdad Sí, nos podría haber tocado un rival más fácil Nos ha tocado el Liverpool Pues hay que comérselo Hay que comérselo Y hay que intentar eliminarlo Y llegar a los cuartos Nuestro once está disponible Así que no hay mucho más que comentar Vamos a Anfield Vamos a intentar ganar al Liverpool Ese partido de ida Jugamos la vuelta en casa Pero sería muy bueno sacar un buen resultado de este partido Coutinho, minuto 6, marca gol Coutinho se fue del Liverpool, hombre Coutinho se fue Coutinho se ha ido, no jodas Musacchio se lesiona Vaya Vaya Vaya, vaya Vaya Asensio Marco Marco Asensio Marca el 1-1 El empate El gol que de momento Pues nos da una mínima ventaja Por eso de que es gol Fuera Pues 1-1 No hay ventaja en cuanto a goles Pero sí en cuanto a que nuestro gol Es fuera Bueno, tenemos esa mínima ventaja Minimísima ventaja Que de momento, pues bueno Pues nos permite soñar Con los cuartos Solo tendríamos que ganar en casa O incluso empatar a cero Para pasar la eliminatoria Oferta de Venezuela No, no, no me lo planteo La verdad Yo lo siento mucho, ¿no? Pero no me lo planteo Tenemos a la Roma Cuidado a la Roma, ¿vale? Roma Segundo Segundo clasificado Y ostras, que la Roma, tío Que a Roma le metió 3 al Barça Tenía que decirlo Tenía que decirlo, ¿vale? Tenía que decirlo La Roma está a 9 Si gano se pone a 12 Ganar este partido Cuidado, ¿eh? Cuidado Porque es muy importante Tenemos al equipo Perfecto, la verdad Esperaba tenerlo peor Por eso de que acaban de jugar la Champions Pero Oye, el equipo está bastante bien Y como digo En casa Y con 9 puntos ahora mismo Más que la Roma Con una victoria La Roma queda muy tocada, ¿eh? La Roma queda Muy, muy tocada Marca Suso Minuto 2 La Roma quedaría muy tocada Vaya, yo descartaría la Roma De la lucha por el título Si gano este partido Y de momento lo gano Y de momento lo gano ¡Suso! Marca otro gol Marca el segundo ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Doblete de Suso Que nos lleva a acariciar la liga, ¿eh? Estamos acariciando la liga Me gusta Me gusta Pero no hay que confiarse No Medeiros y Suso De nuevo Hat-trick de Suso Que nos da la victoria En un partido importantísimo Y que nos deja Nos deja acariciando la liga Estamos acariciando la liga Porque el Nápoles también ha perdido Ha perdido el Nápoles con la Juve Y ahora mismo saco 12 a la Roma 13 al Nápoles 15 al Inter Si lo queremos contar también, ¿no? 12 puntos a falta de 12 partidos Es una ventaja importante Es una ventaja muy importante Y más teniendo en cuenta ya 12 puntos A ver Es algo remontable Pero viendo el rendimiento Que llevamos en esta temporada Muy, muy complicado Lo tiene la Roma Lo tiene el Nápoles O incluso el Inter Para acabar ganando esta liga Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ahí ¿Vale? Lo tenemos en nuestra mano Depende de nosotros Ganar esta liga clarísimamente Y si hacemos las cosas bien Y no fallamos en tonterías La liga será nuestra Tenemos partido El 29 de febrero Ojo, cuidado, ¿eh? Jugando un partido El 29 de febrero Curioso Cuanto menos este Este dato Y curioso también El calendario que tenemos Contra este equipo De segunda De la De Calcio B De la Serie B El Cremona Contra el que jugamos En las semifinales de la Copa Aún así voy a ir Con el equipo titular, ¿eh? No me fío No me fío Si están en las semifinales Es por algo No me fío, ¿vale? Pues... Vamos a ir con los suplentes Contra el Torino ¿Cómo va a responder El equipo suplente? Solo lo saben ellos Pero Confío Confío en que lo hagan bien Y confío en que Nian Marque a A su exequipo El Torino Por ejemplo También Veloti Es del Torino Pero Veloti es titular Y no está jugando a este partido Ni va a jugar Nian Ahí está Marcándole a su Torino Ahí está Bien Bien Muy bien, tío Inter y Juve Que se matan entre ellos Cosa que me beneficia Porque se siguen dejando puntos Los equipos que van por detrás Y Locatelli ha marcado El segundo Segundo gol Que nos da una ventaja ya Una ventaja de ganar Una ventaja de ganar Ya un 2-0 Y la Juve Que remonta El tanto inicial De Paulsen Y que va a ganar la Juve Pues victoria de la Juve El Inter que queda A 18 Después de este partido Hostias El Inter está descartado Descartadísimo Estaba a 15 Se ha puesto a 18 Después se prenderá ahora Y la Juve ¿Entra realmente la Juve En la pelea por la Liga? Pues creo que no Porque si el Inter estaba a 15 Y la Juve estaba por debajo Pues la Juve tiene que estar a 15 O más 15 o más Así que no No creo que la Juve entre Bueno, no vamos al día No sé como que no vamos al día Pero me da igual Y vamos ahora al partido Vamos A la Copa Siguiente periodo de traspaso Me dice que sí Acaba de jugar Acaba de jugar contra Torino Un partido realmente importante Y me está diciendo Que se quiere ir Pues no No sé No entiendo muy bien Que sí No entiendo Copa Copa Cremona Equipo de la Serie B Equipo que no sé qué hace aquí No sé cómo ha llegado hasta aquí Pero bueno Si está aquí es por algo Si está aquí es por algo Bueno El camino que llevamos a la Copa Al menos a partir de octavos Es este 3 a 0 a la Talanta 3 a 0 al Torino Podríamos repetir Con un 3 a 0 Al Cremona Pero hay partido de vuelta Al Cremona tiene que jugar Un partido en casa Por lo que puede ser Que marque algún gol Y en la otra semifinal Tenemos a Juve Y al Inter Pues otra vez Juve e Inter Que acaban de jugar en Liga Se van a matar En la Copa Veremos quién llega a la final Veremos quién juega De local en la final Porque eso también es bastante importante De hecho es lo más importante Y veremos Veremos qué tal El Cremona Aquí tenemos su camino No Bolón y ajeno A Roma Son los 3 rivales A los que ha eliminado Y Asensio marca De penal Tiene minuto 5 Bien Y Suso marca En el 18 del segundo Y esto puede venirse Una goleada importante Que cierre en la eliminatoria De hecho es lo que espero Suso Vuelve a marcar De verdad Suso de verdad Pero qué nivel estás dando De verdad Suso Pero relaja un poco Chico Pero Suso ¿Qué te pasa? Tienes más el quinto Bueno, 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 bueno El festival de Suso El festival de Suso 3 antes 3 ahora Y 3 al siguiente Que se encuentre No, no sé si le vendrá 3 al siguiente Que se encuentre Que es el Liverpool Que más cierto Suso jugó en el Liverpool Oye, pues sí Podría marcarle Suso 3 al Liverpool ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Y salimos extra motivados De cara a los cuartos Seguimos manteniendo 12 puntos con el Nápoles Con el Nápoles, no Con la Roma Y 13 con el Nápoles Liga de nuevo Spal Y suplentes Porque después hay Champions Venimos de la Copa Suplentes Suplentes Su partido fuera Su partido Duro No sé si Llamarlo duro Pero es fuera Es fuera Y fuera Los partidos son bastante molestos A mercado de Donker Minuto 7 Me parece muy bien Muy correcto Correctísimo Castagnetti Marca para el Spal Pero Zipkovic Vuelve a marcar Para nosotros Y Zipkovic Vuelve a marcar El tercero Joder con Zipkovic Madre mía ¿Qué pasa con los extremos, tío? Están a tope Están a tope, tío Asensio Zipkovic Nián Y por supuesto Suso Están a tope, tío Los cuatro Y eso me gusta Me parece muy bueno Vamos a seguir Los que no están a tope Son los delanteros, tío Es que este año Solo marcan los extremos Es completamente increíble Bueno, vamos con El entrenamiento Y a seguir A seguir ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Por supuesto Tenemos la Champions League Tenemos ese partido Contra el Liverpool Ese partido de vuelta En el que decidiremos Qué equipo llega a los cuartos De final Pero vaya Que partimos con ventaja Es una mínima ventaja Realmente, eh Cuidado Cuidado Que estamos aquí Con una motivación Que flipas Estamos aquí Con la moral Por las nubes Pero aún no hemos conseguido nada Ni somos campeones de liga Ni estamos a la final de copa Ni... Por supuesto Estamos en cuartos de Champions Calma Y tranquilidad Estamos haciendo una temporada muy buena Pero nos la podemos pegar Vamos a evitar eso Richo tiene una oferta de cesión La vamos a aceptar Y ya que él decida Porque como este año Deciden los jugadores Si se quieren ir o no Pues nada Que decida Si se quiere ir o no Tenemos aquí a Liverpool Y Moussakio recomendándome Moussakio Moussakio relaja Que vas a jugar Tío No te asustes Tenemos aquí el partido Contra el Liverpool Estaba mirando aquí No hay ningún jugador Creo que es el máximo goleador De la Champions No me preguntéis por qué Y aquí tenemos ya un poco Los resultados de la ida El Bayern ganó a la Juve Nosotros empatamos contra el Liverpool El Atlético ganó 0-1 a Salke En Madrid 1-2 al Marsella El Arsenal ganó 1-0 al Bayern En Mónaco empató a 1 con el Barça El Inter Perdió 0-1 Contra Chelsea United le ha metido Un 0-3 al PSG Que lo deja fuera Fuerísimo Y tenemos ya también Partidos de vuelta Del Atlético de Madrid Y del Madrid Que los dos han metido Evidentemente en cuartos Y pueden ser rivales Durísimos Pero durísimos Pues nada La Juve tiene que tirar de épica Para remontar esa eliminatoria El Bayern Y nosotros tenemos que tirar De equipazo De equipazo Tenemos que tirar Vamos a hablarlo claro Tenemos que tirar de equipazo Para ganar al Liverpool ¡Vamos! Octavos a final de la Champions Partido de vuelta Y André Gómez El dios del fútbol Joder El dios del fútbol Está ahí Y Suso Por supuesto Y Suso también está Y ahora mismo ¡Oh! Venga Adiós Liverpool Adiós Ha metido otro con Suso Antes de acabar la primera parte Coutinho Mercado de penalti Pero al Liverpool Tiene que meter 3 Y no los va a meter ¡Hattrick de Suso! ¡Pero qué jugador, tío! ¡Qué jugador, Suso! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Viva que no es un hatrick! ¡Lo he dicho, tío! ¡Pero bueno, Suso! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, Suso! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo estamos? ¿A qué nivel estamos? ¿Y la Juve fuera? ¡Hala, hala, hala! Que la Juve ha perdido en casa Pero ¿qué le pasa a la Juve, tío? ¡Qué decadencia! No lucha por el calcio Lo eliminé de la Champions en Leverkusen Perdiendo en casa ¡Uf, uf, uf! La Juve, madre mía, la Juve ¡Madre mía, la catástrofe, la Juve! Pero no, vamos a celebrar lo nuestro ¡Que Suso ha metido otros hatricks más! ¡En octavos de Champions! ¡Que nos ha metido en cuarto Suso! ¡De verdad con ese hatrick! ¡Por favor, qué jugador, eh! ¡Qué jugador, Suso! ¡Qué jugador! Es que lleva Tres hatricks en los últimos Tres partidos que ha jugado, ¿no? Corregidme si me equivoco Pero creo que sí Sí, sí, sí Sí Bueno, voy a comprobarlo, no sé Sí, ¿no? Le ha metido tres al Liverpool Le ha metido tres al Cremona Y el anterior partido de ese Ha sido la Roma Que le ha metido otros tres Es que sí, sí, sí Ha metido tres en los últimos Tres partidos, tío Ha metido Ha metido tres hatricks En los últimos tres partidos Mejor dicho Ha metido nueve goles En los últimos tres partidos Una locura Lo de Suso Lo de Suso me parece Escandaloso, de verdad Una locura Vamos contra el Bolonia Ah, no, no El Atalanta El Bolonia después Y la lesión de Doronuba Que me la he pasado un poco Por los huevos Pero son diez días Se va a perder este partido Y el siguiente Espero que llegue Para la siguiente ronda El equipo está un poco cansado Pero va a jugar Va a jugar Porque como no hay partido En tres semanas Tienen tiempo para recuperar De cara al partido Contra el Bolonia Vamos en casa Contra la Atalanta Y a ver si sigue El festival de Suso Porque madre mía La locura, tío No, ya este partido No va a seguir ni de coña Pero bueno Algún gol puede caer Está claro El dios del fútbol Andrea Gómez marca Por supuesto marca Suso Que yo ya Tío, que lleva dos otra vez Que lleva dos otra vez Que lleva dos otra vez Que lleva tres otra vez Pero bueno, Suso Pero qué te pasa Pero bueno, pero bueno Pero qué dices Ala, 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 ala Ala, 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 ala Qué dices Qué dices, tío Ha hecho un hat-trick En sus últimos cuatro partidos Lleva cuatro hat-trick seguidos Pero bueno, pero Pero la mayor locura Yo creo que está en la mayor locura Que hemos vivido En modo carrera, tío La historia de mi canal Y en la historia de modo carrera, tío En la historia de los partidos simulados Evidentemente De modo carrera Yo creo que esto es La mayor locura que se ha vivido Un jugador que te hace cuatro hat-tricks seguidos Pero, pero menuda locura, chaval Cuidado que están empezando las lesiones Cuidado que estamos en un momento espectacular Que reventamos a todo el mundo Pero también están empezando las lesiones Y eso ya no Eso ya no, eh Esports Eso no Por ahí vamos mal Trece puntos a con Nápoles Trece Y tenemos una oferta por Mauri Del Torino Al Torino le he hecho Le he hecho un destrozo este año, tío Me da pena, tío Les he hecho un destrozo Pero total, eh Bueno, vamos con No sé con qué vamos, la verdad Sí, el Bolonia, joder El Bolonia Ya no sé ni dónde estamos, tío Es que lo de Suso me está matando Lo de Suso está siendo una locura, tío Y está siendo una maldita locura lo de Suso, eh Menudo, menudo jugador Quiero mirar un momento, vale, lo de Chile Hasta el 10 de abril tenemos, vale Quiero tenerlo, quiero tenerlo en mente Vale Eh, tenemos al Bolonia Todavía no hay Champions No, porque estamos todavía miércoles Todavía tienen que jugar los partidos en miércoles Pues ahora cuando lleguemos al partido de Bolonia Veremos, eh, dónde está la Champions De hecho ya tenemos ahí el premio del torneo Vamos a ver quién es nuestro rival Uf, oferta de Argentina Uf, 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 uf Uf, 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 uf No sé si hoy vamos a llegar al 10 de abril Pero si no llegamos hoy Eh, si no llegamos hoy al 10 de abril Si no llegamos hoy al 10 de abril Decídmelo en comentarios, vale Dejadme en comentarios si queréis que coja a Argentina o a Chile ¿Argentina es una selección que realmente? ¿Hemos cogido a Argentina, tío, en alguna serie? No recuerdo, eh, no recuerdo Creo que no hemos cogido a Argentina en ninguna serie Y sinceramente Ahora se enfadarán los chilenos Y dirán que Chile ha ganado dos Copa América-Argentina Seguidas Pero Argentina tiene mejor selección Al menos en cuanto a FIFA Al menos en lo que a FIFA se refiere Argentina tiene mejor selección, vale Que no se vengan a enfadar aquí los chilenos Que los chilenos no os podíais enfadar Si lo habéis ganado Argentina dos finales seguidas ¿Cómo me vais a enfadar? Si en la vida real se ha visto claramente Que son superiores En fin, me callo Tenemos Champions y tenemos al Manchester United Gordo, gordo, gordísimo Pero es que Había alguno fácil que me pudiese tocar No lo sé, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Mónaco ¿Mónaco? Vamos a ver quién ha pasado El Leverkusen ha pasado Atlético, Madrid, Leverkusen Nosotros Ha pasado también el Chelsea Ha pasado el Manchester United Ha pasado el Mónaco Que se ha cargado al Barça en el Camp Nou Ojo a la locura Y ha pasado el Bayern Pues Había dos flojos Bayern y Mónaco Que le han tocado a Chelsea Y Atlético de Madrid Hostia, es un Madrid-Bayer, tío Eso mola muchísimo Eso mola muchísimo, tío Mola muchísimo Un Madrid-Bayer No, y además nos beneficia, ¿no? Porque Si llegásemos a semifinales Pues aquí Nos quitamos a uno de los más gordos, ¿no? Ya sea el Madrid o sea el Bayern Bueno Tenemos ese partido contra United Vale, hay tiempo aún Hasta esa eliminatoria De hecho, ahora hay un parón de selecciones Imagino Porque Aquí no hay nada Entiendo que hay un parón de selecciones Así que nada Vamos con El equipo Titular Sin Donnarumma No sé si va a jugar Rodríguez Va a jugar No me apetece cambiarlo a mí Hostia, es que está jugando Donnarumma Me cago en todo, tío Está jugando Donnarumma Porque Tenía la lesión tirita Con la lesión tirita Sí se puede jugar La lesión tirita Esa que tiene ahora Díaz La lesión tirita Sí Con esa sí puede jugar Aunque estés muerto Aunque no tengas Aunque tengas cero de forma Pero puede jugar Oye, pues Mal no lo estaré haciendo Porque no hemos encajado gol Ha abarcado Asensio Ha abarcado yo a Mario Y por supuesto Suso Que A ver Que sigue marcando goles Trece Goles en sus últimos cinco partidos Ya ha cortado la racha De los hat-trick Evidentemente Porque no iba a ser una racha eterna Mucho ha durado Que ha estado cuatro partidos seguidos Marcando un hat-trick Y nada Pues Ha metido Doce goles en cuatro partidos Trece En los últimos cinco Oye Los números no son malos No son malos para nada Tío Los números de Suso Bueno pues vamos a No sé A 15 puntos vamos A 15 puntos vamos Estamos en tres partidos De ganar la liga Lo sabéis Y tenemos ahora un partido Con el Nápoles Si gana un partido En Nápoles Cuidado Cuidado Quiroga Quiroga quiere algo Romagnoli Se recupera Cosa que nos viene bien Para este final de temporada Felicioli también se va Oye perfecto Tío Estamos vendiendo jugadores Se recuperan Los lesionados Estamos avanzando bien Tío Estamos avanzando bien Quiero mirar Si a Aquí Al que me ha dicho que se quiere ir Marcio Quiroga 65 de media 86 de potencial No es mucho Pero bueno Vamos a subirlo al pobre Le vamos a dar la oportunidad En el primer equipo ¿Por qué no? Y ahora lo que vamos a ver Es a Romagnoli Que parece que está recuperado Vale efectivamente Que hay un parón internacional No había que ser un genio Para saberlo Y nada Pues Felicioli está afuera Mauri también está afuera En principio Bien Estamos sacando Los sobrantes Los sobrantes Los estamos sacando del equipo Y eso es bueno Vamos a seguir avanzando Vamos a ver si llegamos a ese partido De Nápoles Partido complicado Sin duda Jugamos en En San Paolo Contra el Nápoles Es un partido duro Es un partido duro El Nápoles ahora mismo es segundo Lo está viendo ahí Es uno de los mejores equipos De la liga Sin duda Y juega en casa Pero Somos fuertes fuera Somos un equipo fuerte fuera Y en casa Y en casa también Evidentemente Es que realmente Estamos haciendo una temporada Pero completamente histórica Es que Quiero parar un momento ahora Cuando lleguemos al partido De Nápoles Para saber Cuantas victorias llevamos Ah Felicioli no lo habíamos vendido Estoy que no me entero de nada Como son mensajes de mierda Que no me interesa Manager del mes Hombre Manager del mes a mi Y jugador del mes a Suso No entiendo Porque Vaya tela con el mes a Suso Quiero verlo Jugador del mes Como no sea Suso Dibala ¿Qué ha hecho Dibala más que Suso? ¿Qué ha hecho Dibala más que Suso? Anda 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 Que se lo van a dar A Dibala Se lo van a dar El jugador del mes Anda que Anda que vaya tela Eslovenia Eslovenia no me interesa Aunque sí que es verdad Que juega la Eurocopa Bueno No sé si juega la Eurocopa Pero este año es de Eurocopa 2020 Pero aunque sea año de Eurocopa No me ha llegado ninguna oferta De De ninguna selección europea Más que Eslovenia Y No sé yo si Eslovenia Estaría en la Eurocopa Aquí tenemos los números Esta temporada Es que he perdido un partido de 30 Es que he perdido un partido En toda la temporada Encajado solo 15 goles En 30 partidos de liga A Medio gol por partido O a un gol cada dos partidos ¿Vale? Si Si lo entendéis mejor Es que estamos haciendo Una temporada increíble 6 empates Que tampoco son muchos Tío 6 empates Oye 6 empates de ese 30 Pues Lo firmo ahora mismo Vale pues Nada Con el Dios André Gómez Y con el resto del equipo Pues vamos a enfrentarnos Al Nápoles Voy con el equipo titular Sé que después hay copa Pero Llevamos un 5-0 Es que A ver Voy a ir con los suplentes Evidentemente No me van a remontar un 5-0 Yo Mario Marca Espérate Espérate Que todavía cerramos El mejor episodio De la historia del canal Tío Yo creo Con la sacada brutal De Suso Sacada brutal Que sería ganar este partido Bueno, bueno, bueno Bueno Espérate Espérate Que estamos firmando Hoy un episodio Bueno, bueno Ay Zapata Zapata La jodiste Zapata La jodiste La jodiste Zapata La jodiste Zapata Con ese gol Que has marcado El 72 Nos ha empatado El Nápoles Pero no es problema Porque somos prácticamente Campeones De liga Estamos con un pie En la final de copa Y estamos Luchando a la Champions Vamos a dejarlo ahí Porque la Champions Pinta complicada Nos quedan Para el último episodio 7 partidos de liga En los que Decidiremos Cuando ganamos la liga Porque vaya Vamos sobradísimos No vamos a perder La liga ni de coña De hecho Quiero mirar A cuantos puntos Estamos ahora mismo Para saber Cuantos partidos Tenemos que ganar Para ser campeones Vamos a ser campeones Si o si Vale Porque la ventaja Que tenemos No la podemos perder En tan poco tiempo Y Bueno Pues en En copa Tenemos un pie en la final Nos quedaría jugar esa final Y el partido de vuelta De semis Son dos partidos Son ya 9 Más 2 de Champions Seguro son 11 Más otros 2 de semifinales Podría llegar a ser 13 Y una hipotética final 14 Vamos a ver Porque Quedamos a 15 de Nápoles Si Seguimos a 15 de Nápoles El Nápoles sigue siendo segundo Con este empate Y seguimos a 15 de Nápoles 15 puntos Son 5 jornadas El Nápoles No me ha ganado En esta liga ¿No? Si el Nápoles no me ha ganado Tengo el gol La verás Ganado En particular También el general Por lo que Si Ganamos 3 a 0 al Nápoles Pues Si le saco 15 puntos 15 puntos Son 5 partidos Quedan 7 Ganando 2 partidos Somos campeones Ganando 2 partidos Somos campeones Pues Me gusta Si Me parece Me parece muy correcto Me parece Bueno No se si ganando 2 partidos Somos campeones Si 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 Nada Nada Si Si No me hagas caso Si Ganando 2 partidos Somos campeones Ya está Pues eso Pues Nos queda ganar 2 partidos De liga Nos queda ganar las semifinales Bueno No hace falta ganar el partido De vuelta de semis Para llegar a la final Y nos quedan Los cuartos de champions Que ahí es donde va a estar Lo bueno Ahí es donde se va a decidir Todo en el próximo episodio Estamos A nada Del triplete Estamos A la final de copa Que espero que nos toque en casa Estamos A 2 partidos de liga De ganar la liga Y Y a 5 partidos De ganar la champions Estamos Muy Muy cerca Del triplete Y lo intentaremos conseguir En el próximo episodio Espero que os haya gustado Esto y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós